muy buenas aquí estamos mi nombre es javier vega pues si no me conocías aquí estamos en un nuevo vídeo del canal 10 o 3d y la lección de hoy vamos a toquetear seguir añadiendo detalles a la turbina a la turbina que existe siguiendo el curso bueno pues ya empieza a tener buena pinta y lo interesante es que estés aprendiendo técnicas poco a poco a goteo pero al final si te pones a pensar de principio hasta el final estamos aprendiendo mucho y sobre todo a el ritmillo y práctica esto del modelador y de hecho acabarás atreviendo a hacer mucho más esto solamente es una introducción para que veas lo potente que es blender y todo lo que podemos llegar a hacer pero antes de seguir con el vídeo os quería presentar bueno presentar llevo ya anunciando los varias desde hace varios vídeos que en septiembre se abre la academia de 10 o 3d más que una apertura es una reapertura porque ha estado abierto durante un tiempo y he cerrado simplemente pues para poder terminar algunos cursos y darle digamos un lavado de cara a todo el contenido actualizando contenidos entonces bueno este esta pantalla que estoy viendo aquí ahora precisamente parte de es parte de uno de los cursos que es el de entornos naturales con blender que te va a permitir hacer entornos de todo tipo desde paisajes naturales que puedes ver aquí en tu planeta y paisajes que puedes ver en cualquier otro planeta de los que están en tu cabeza vale de tu imaginación como este que estáis viendo aquí y como también hay otro curso que estoy haciendo que es el de en bergen va a haber un punto en el que se van a cruzar los dos cursos y vamos a poder hacer la integración de en bergen con blender que es pensante lo que estáis viendo aquí en esta imagen que tenéis ahora también si os pasáis por la web de zao 3d os vais a poder apuntar a la lista de espera para que yo os pueda avisar en cuanto esté la academia abierta de hecho ya podéis acceder a la web y podéis apuntaros directamente aquí veis precisamente el botoncito de lista de espera solamente tenéis que apuntaros aquí y yo os tendré en la lista para avisaros y este es el mini trailer un pequeño teaser de lo que va a haber en este curso esta es una lección bonus para el curso de entornos naturales unos segunditos si no hago yo spam de mis contenidos que lo va a hacer yo mismo así que vamos a ver un momentito i 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada más. Y ahora ya nos vamos directamente al video. Hasta ahora. Muy buenas. Pues aquí estamos. Seguimos con nuestra turbina. En la que ya estamos finalizando prácticamente lo que es las partes de blocking. Que el blocking es simplemente definir las formas básicas que luego va a tener el modelo final. Todo esto nos ha ido muy bien para aprender toda una serie de métodos. Y sobre todo pues para mantener el modelo pues ligero, ligero de polígonos y poder trabajar cómodamente con él. Así que en la lección anterior hicimos esta pieza en la que usamos un modificador que es muy interesante. Como alternativa al ir añadiendo loops extras. A mí me parece que es un modificador muy flexible. Y le hemos sacado partido. Ahora lo que vamos a hacer es el resto de conectores. El que iría aquí en esta parte y en estas de aquí. Digamos en todas las partes donde se conectan estos tubos, tubos o cables. Vamos a repasar como siempre. Vamos aquí al objeto que hay de momento. Se llama cilinder y vamos a llamarle conector grande. Vamos a añadirlo dentro de la colección de cables y tubos. Vamos también a cambiar los nombres de estos objetos. Este de aquí para que este ya se llama tubo. Y estos de aquí pues vamos a llamarles también tubos. Estos son más pequeños. Vamos a llamarle este tubo grande. Y a estos de aquí pues vamos a llamarle tubo pequeño. No recomiendo poner ñ en los nombres de cualquier objeto. Como siempre, ni ñ ni acentos, ningún tipo de carácter especial que no sea anglosajón. Así que vamos a llamarle tubo pec. Si decidimos nombrar los objetos en español pues vamos a intentar no añadir ningún tipo de carácter especial. Si queremos llamarle tubo pec, pec. Ya así entendemos que está abreviado. Este de aquí también es tubo pec. Si ponemos el mismo nombre sabemos que lo va a renombrar. Tubo pec. Me gusta hacer siempre esto porque luego a la hora de la verdad cuando tengamos que buscar elementos y organizarlo. Pues va a ser siempre mucho más sencillo si tenemos todo renombrado. Y no que se llamen pues cilindros o el nombre del objeto del que lo hemos copiado. Así que esto ya lo tenemos en su sitio. Tenemos aquí los cinco tubos. Creo que este de aquí no lo he renombrado de ninguna forma. Vale, aquí le he puesto tivo. Opec, vale, ahora sí. Ahora ya los tenemos aquí los seis. Y luego tenemos aquí el tubo grande y el conector grande. Estos irían juntos. Pero vamos a añadir aquí ahora otra de las piezas que es bastante sencilla de realizar también. Porque no tiene esos detalles que tenemos a esta especie de estrías que nosotros le hemos añadido aquí. Vamos a crear el objeto de la misma forma que hemos creado todos los demás. Vamos a crearlo desde el centro como siempre. Vamos a añadir un cilindro porque es la forma básica. Un cilindro. Vamos a irnos a la vista superior. Vamos a ponerle diez caras. Así nos va a ser siempre mucho más fácil manipular cualquier tipo de objeto. Vamos a posicionarlo. Vamos a irnos aquí arriba. Vamos a hacerlo más pequeñito. Lo vamos a escalar. Para escalarlo, es buena idea escalarlo en modo edit. Vamos a escalar. El centro lo tenemos aquí. Vamos a intentar que el centro esté en la base. Antes lo hemos hecho moviendo el objeto. Pero también lo podemos hacer de otra forma. Vamos a hacerlo de la otra forma. Me gusta que veáis siempre diferentes alternativas de todo. Ahora hemos hecho esta selección. que si lo miramos frontalmente o lateralmente, es esta línea de aquí. Entonces vamos a llevar el pivot point a esta selección. Si ahora nosotros lo que hacemos es seleccionar, vamos a ver que esté en modo objeto, seleccionar todos estos vértices que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer ahora, estando en modo edit, vamos a darle a F3 para buscar la opción Snap Cursor to Selected. Y aquí lo que ha ocurrido es que tenemos ahora el cursor en esta selección. Una vez que lo tenemos aquí, ahora sí que podemos salir al modo objeto. Vamos a decirle que el centro, Set Origin, vaya al cursor 3D. Ahora ya tenemos el punto, este que vemos aquí, que es el centro en la base. Vamos a irnos a la vista lateral otra vez. Y ahora sí que vamos a colocar este objeto aquí aproximadamente. Podemos ver la vista superior. Vamos a escalar, seleccionamos todo y escalamos. Al escalarlo vemos que hemos movido el centro, pero vamos a trabajar ahora este objeto. Vamos a irnos al modo Isolate. Tendremos poner otra vez el Screencast, nunca queda activo. Pero recordar que el modo Isolate es en el teclado numérico. Tenemos la barra inclinada. Y si tenemos un objeto seleccionado, este es el que queda aislado. Vamos a mirar un momentito cómo es el objeto original en el que nos vamos a pasar. Pero veréis que es bastante sencillo. Es este objeto que tenemos aquí. Vamos a aislarlo un momentito. Y fijaros que es un cilindro, quizás un poquito más bajo. No tan alto como el otro. Y tiene pues esta parte que sobresale. Que es un poquito más estrecho que el resto. Así que vamos a realizarlo. Bien, vamos a irnos a la vista lateral. Vamos a entrar en modo X-Ray. Si queremos poder seleccionar tanto los vértices de atrás como los de adelante. Vamos a bajar un poquito para hacerlo de este tamaño. Vamos a escalarlo. Fijaros que en la vista lateral es más ancho por la base que la parte de arriba. Así que esto lo escalamos un poquito. Y ahora sí. Con, perdonar, con la selección de caras. Vamos a seleccionar la cara que tenemos arriba del todo. Vamos a hacer un insert con la tecla I. Hacemos el insert. Esto es algo que quiero que veáis lo que ocurre. Fijaros que prácticamente el insert responde muy poquito. Esto es porque acabo de seleccionarlo justo desde el centro de la cara. Vamos a hacerlo de nuevo. Si ahora lo hacemos un poquito más lejos. Control Z, seleccionamos esta cara. Fijaros que aquí tengo el centro de esta cara. Si yo me voy un poquito más lejos voy a tener más espacio para ejecutar esta acción. Vamos a darle otra vez a la I. Y ahora fijaros que sí que ahora tengo más espacio hasta aquí. En el momento que llego al centro se invierte. Así que tenemos que tener en cuenta también esta distancia. Lo tenemos aquí. Y ahora extruimos en Z hacia arriba. Volvemos a hacer otro insert. Podemos escalarlo también un poquito. Y ahora sí como tiene agujero vamos a extruir hacia abajo. Bien, esto ya lo tendríamos hecho aproximadamente. Vamos a colocar el resto al lado del resto de objetos para que tenga digamos el mismo tamaño. Quizás lo hemos hecho un poquito más pequeño pero bueno lo vamos a escalar ahora un momentito. Selecemos el objeto, modo edit, escalamos un poquito y así ya lo tendríamos. Miraremos que esto no toque a esta parte de aquí ni a esta parte de aquí. Así que también podemos jugar con el cable subiéndolo un poquito. Todo es cuestión de ahora ir ajustando. Vamos a moverlo un poquito en Y hacia aquí. Vamos a subirlo otro poquito. Si vemos que es demasiado grande vamos a escalarlo un poquito. Y ahora sí vamos a seleccionar este tubo y vamos a subirlo. Vamos a subirlo un poquito. Vamos a girar esta inclinación. Vamos a subirlo también por aquí. Y así de esta forma jugamos un poquito. Ahora ya prácticamente está realmente en su sitio. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar este. Vamos a trabajar un poquito en los detalles. Vamos a darle al control 1 para hacerle la subdivisión. Y fijaros lo que pasa aquí. Entonces esto tiene muy fácil solución. Vamos a entrar en modo edit. Vamos a decirle que no queremos ver cómo se transforma el objeto. Y vamos a eliminar esta parte de aquí o vamos a jugar con los bebel que tenemos aquí. Así que vamos a jugar con los bebel que si ya de paso practicamos otra vez. Vamos a seleccionar esta arista que tenemos aquí. Antes de esto vamos a añadir el modificador bebel. Vamos a decirle bebel aquí. Vamos a ponerlo antes del subdivisión para tener aquí un poquito antes. Vamos a decirle que el método tiene que ser el weight para que no afecte. Y ahora sí en modo aristas, edit mode, vamos a trabajar con el peso. Ahora sí que lo podemos ver. Vamos a trabajar con el peso. Vamos a añadirle aquí un poquito más de peso. Vamos a hacer lo mismo con este que tenemos aquí. Recordar que si dejamos la tecla shift presionada podemos poner unos valores con mayor precisión. Si no nos gusta cómo queda esta parte de aquí abajo siempre podemos añadir un loop maps. Un loop más extra. Podemos bajar y así lo tendríamos. Al principio yo no añadiría más. Esta parte ya la tendríamos. Vamos a añadirle el shade smooth para verlo un poquito más. Si queremos hacer que esto sea un poquito más afilado pues jugamos también con los valores del weight para conseguirlo un poquito más afilado. Y así pues ya lo tendríamos. Que no queremos estas caras que tenemos aquí porque queremos un agujero. Podemos eliminar estas caras. Vamos a abrir que las tenemos seleccionadas. Le damos a la X, eliminamos caras. Y aquí ya tendríamos hecho su agujero. Para que tengamos también esta parte sin realidad no nos haría falta. Así que la podemos eliminar también. Y así no haría falta hacer esta arista que tenemos aquí extra. Vamos a entrar en módulo loop y vamos a disolverlas. Y esta parte ya digamos que la tendríamos hecha. Vamos a colocarla en su sitio. Vamos a la posición a la vista lateral. Vamos a darle a desactivar el isolate. Y esto ya lo tendríamos hecho. Lo que vamos a hacer ahora es hacer tres más. Podemos hacerlo en una dirección o en la otra. Esto ya depende de gustos. Estamos haciendo una turbina bastante libre. Es ficticia. Así que vamos a seleccionar estos tres. Y podemos hacer una colección. Vamos a seleccionar estos tres. Vamos a darle a la M. Vamos a crear new collection. Vamos a llamarle tubo grande. Le damos a OK y ya tenemos aquí dentro de este grupo tenemos el tubo grande con estos tres objetos. Vamos a añadirlo dentro de este grupo porque podemos anidar grupos. Así podemos ocultarlo todo. Este de aquí podemos renombrar este cilindro. Vamos a llamarle conector pequeño. Y tenemos aquí tubo grande, conector grande y conector pequeño. Vamos a rotarlos. Si seleccionamos este grupo, vamos a irnos a una vista frontal. Vamos a mostrar solamente este y digamos que este también. Vamos a seleccionar estos tres para tener una referencia. Vamos a darle a isolate. Miramos en la vista frontal. Y ahora sí que podremos rotar. Vamos a deseleccionar el resto. Tenemos ahora estos tres objetos. Y vamos a ver qué ocurre si ahora rotamos. Si rotamos ahora en Y, vemos que el centro en el que está rotando es este de aquí. Pero vamos a decirle que lo queremos en el eje central, en el origen. Para que así podamos rotar de esta forma. Vamos a añadir lo que es el cursor, snap cursor to wall origin. Ahora tendremos el cursor aquí. Y a la hora de rotar vamos a decirle que queremos rotar a partir del cursor 3D. Eso ya lo tendríamos. Si ahora rotamos en Y, como hemos comentado antes, vemos que rota correctamente. Vamos a duplicarlos. Vamos a hacerlo con shift más D. Y ahora vamos a rotarlo en Y, unos 18 grados, quizás un poquito más. Vamos a rotarlo otro poquito más en Y, porque no queremos que estos se solapen. Vamos a duplicarlo de nuevo. Shift más D, rotamos, Y y ahí lo tenemos. Ya tendríamos esta parte solucionada. A la que le da ahora un aspecto más sofisticado. Vamos a añadir un elemento que todavía no habíamos añadido, que es este tubo, que atraviesa estas dos piezas. Esto es sencillito. Mesh, cylinder. Vamos a rotarlo en X 90 grados. Vamos a irnos a la vista frontal. Vamos a moverlo en X, aproximadamente por aquí. Para tener referencia de estos dos objetos, vamos a ocultar el resto. Y ahora sí, ahora ya podemos escalarlo. Seleccionar con A todo el objeto. Y ahora sí que podemos escalar. Ahora está escalando con el punto de referencia del cursor 3D. Vamos a decirle que queremos otro punto de referencia. Esto lo podemos hacer desde aquí. Y vamos a decirle que queremos el Bounding Box Center, que digamos sería el centro de esta selección. Vamos ahora a escalarlo y que sea quizás un poquito más pequeñito que el agujero. Vamos a acercarnos. Salimos del modo Edit. Y aquí ya tendríamos esta parte realizada. Vamos a irnos a la parte frontal, porque ahora es pequeñito. Y vamos a seleccionar vértices. Vamos a hacerlo en el modo X-Ray. No, ya estábamos en el modo X-Ray porque hemos seleccionado todo. Y ahora sí, vamos a escalarlo. Ahí escalarlo. Vamos a trasladarlo, pero en Y. Aquí que sobresalga un poquito. Y aquí lo mismo, que sobresalga un poquito. Y. Hay duplicado. Vamos a seleccionar de nuevo. Y. Y también que sobresalga un poquito. Bien, esta parte ya la tendríamos hecha. Vamos a salir del modo X-Ray. Y ya que tenemos hechos estos de aquí, estas nuevas piezas, estas vamos a aprovecharlas para hacer estos conectores, que son un poquito más pequeños, bastante más pequeños. Vamos a colocar primero estos que tenemos aquí, en esta parte. Así que vamos a sacar uno de estos. Vamos a hacer SIG más D. Vamos a irnos. Vamos a hacerlo desde la vista lateral. La otra. Nos acercamos. Vamos a aislarlo un momentito. Vale, vamos a procurar que este centro esté aquí abajo del todo. Así que vamos a seleccionar otra vez todos los vértices que tenemos aquí. Vamos a decirle que este objeto, su centro, tiene que estar aquí. Como hemos hecho antes, 3, Snap, Cursor to 3D Select. Ahora ya que lo tenemos aquí, vamos a decirle que el. SetOrient to 3D Cursor. Ya lo tenemos aquí. Este es el que teníamos duplicado. Y ahora vamos a utilizar un Snap a caras. Vamos a dejar que rote también. Así que vamos a moverlo. G. Ahora con Control. En el momento que seleccionamos una cara, ya estamos posicionándolo en su lugar. Vamos a hacer lo que sea a estas caras de aquí. Por aquí vamos a cambiar algunas de las opciones. Que permita rotar. Para qué. Vale, ahora lo tenemos. Pues vamos a seguir. Posicionándolo. Vale, como vemos es mucho más pequeño. Deberíamos hacerlo más pequeñito. Así que vamos a escalarlo. Vamos a acercarnos. Vamos a posicionarlo aquí. Este ya lo tendríamos. Lo único que tendríamos que ajustar, pues quizás sería el cable, que es más sencillo ajustar el cable. O tubo. Todavía no me aclaro si llamarlo tubo o cable, pero es más un tubito, ¿no? Este ya lo tenemos. Y ahora vamos a duplicarlo. Con G Control. Y así lo vamos posicionando. Con un Snap a la cara. Hacemos lo mismo. Y más D. Control. Este ya lo tendríamos. Vamos simplemente a ajustar lo que es el cable tubo. Vamos a moverlo. Vale, estos dos ya los tendríamos. Y ahora vamos a hacer esos de aquí. Que estos de aquí sí que son un poquito más pequeñitos. Vamos a aplicar Apply Scale. Vamos a sacarlo este en Y un poquito más. Y hacemos el Apply Scale. Esto ya lo tendríamos hecho. Vamos a hacer este que tenemos aquí enfrente. Vamos a utilizar este mismo que tenemos aquí. Vamos a duplicarlo. G y Control para que lo haga a las caras. Para que no sea más preciso, podemos cambiar estos valores que tenemos aquí. Vamos a volverlo a mover. Porque ahora sí nos tiene en cuenta lo que es el centro de la cara. Y vemos que ahora sí que queda mejor alineado. Este ya lo tendríamos hecho. Vamos a bajarlo quizás un poquito. Vamos a ajustar el tubo cable. Aquí tendríamos otros dos. Así que vamos a volverlo a seleccionar. G. O sea, lo primero lo duplicamos. Y ahora con G y con Control para hacer el Snap a caras. Vale, podemos posicionarlo aquí. Vale, si está muy adentro vamos a sacarlo. Y simplemente movemos lo que es el tubo cable. Ya lo tendríamos. Bajamos aquí un poquito. Este ya estaría. Vamos a hacer lo mismo para este. Vemos que ahora son muy grandes. Así que esto lo podríamos ahora hacer más pequeños. Digamos, lo de esta parte de aquí. O subir lo que son los cables un poquito más. Vamos a duplicarlo. G. Caras. Nos acercamos. Vamos aproximadamente por aquí. Y para que no se toquen vamos a mover el tubo cable. Cable tubo. Y ya lo tendríamos hecho. Este ha quedado muy separado de lo que es la cara. Vamos a acercarnos. G. Ya lo tenemos ahora alineado a lo que es a la cara. Y seguimos ajustando. Esta parte ya tendríamos. Y ahora pues solamente nos quedarían estos de aquí. Vamos a seleccionar este objeto también. SIG más D. Control. Para hacer el snap a cara. Nos acercamos y terminamos de ajustar. Como todo esto lo hemos hecho en el blocking. Ahora sí que sería el momento de ir ajustando lo que son los cables tubos. Este ya lo tendríamos. Vamos a subirlo un poquito más. Y vamos a ajustar lo que es este cable que tenemos aquí. Vamos a entrar en modo edit. Vamos a subir estos dos. Vamos a sacar por aquí. Ahora ya sería pues cuestión de esto de pequeños retoques. Vamos a hacer el siguiente. Aquí seguramente vamos a tener que separar un poquito. SIG más T. Y con la tecla control pues que vaya digamos al. A las caras de. Vamos a. Colocarlo aquí. Vamos a bajarlo un poquito más. Duplicamos otra vez. Y vamos a hacer lo mismo para este de aquí. Para que no estén tan pegados. Vamos a ir. Y entonces aquí ahora es cuando tocan los ajustes. Vamos a mirarlo en la vista frontal. Para que quede todo alineado. Eje Y aquí. Eje Y aquí. Y ahora pues vamos a mover estos cable tubos. Vamos a utilizar esta vista como referencia. Vamos a bajarlos. Bajamos este de aquí. Y ya lo tendríamos. Esto lo podemos bajar un poquito si queréis. Y vamos a hacer lo mismo con este de aquí. A mí no me desagrada que sean irregulares. Porque le da. Un aspecto interesante. Esto ya lo tendríamos. Y vamos a hacer lo mismo con estos que tenemos aquí. Y ya habríamos finalizado esta parte. Luego sí que entraremos ya en el refinado. En más detalle. Lo que sí vemos es que más espacio aquí no vamos a tener. Con lo cual vamos a tener que separar estos cable tubos de aquí. Vamos a duplicar estos tres. Así los tenemos en la misma posición. Y y los ponemos aquí. Ya vemos de primeras que sí que son mucho más grandes de los que deberían haber sido. Vamos a separar estos un poquito porque también tenemos espacio. O sea, los estamos haciendo muy justos de espacio. Pero bueno, está bien. Ahora vamos a ajustar estos vértices de aquí. Vamos a subirlo. Este de aquí también vamos a subirlo. Mover todos estos vértices. Y bien, esto ya lo tendríamos bastante ajustado. Esto de aquí podemos separarlo un poquito. Pero después cuando esté en la subdivisión hecha, pues no se va a notar tanto. Va a estar todo mucho más ajustado. Y aquí ya tenemos prácticamente hecho la gran mayoría de detalles. En la siguiente parte del vídeo, porque no quiero que se alarguen demasiado estos vídeos. Hoy ya llevo aquí más de 20 y pico de minutos. Vamos a añadir detalles más básicos. Como por ejemplo, pueden ser algunos tornillos, algunas zonas con tuercas, etc. Así que nos vemos en la siguiente lección. Pero no sin antes deciros que siempre podéis dejar los comentarios abajo. Eso ya lo sabíais. Me dejáis los comentarios o os comuniquéis directamente conmigo. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego. Pues nada, espero que os haya gustado la lección de hoy. En la que hemos visto cómo añadir más elementos dentro de la turbina. Y bueno, esto va a hacer que cada vez sea más interesante esta turbina y aparezca más compleja. Vamos a seguir avanzando más. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, le das al me gusta, como siempre. Si no te has suscrito, no sé a qué estás esperando. Suscríbete ya. Suscríbete, le das al botón de suscribirse, a la campanita de recibir todas las notificaciones. Y así podrás ver todos mis vídeos. Así que si tienes algún comentario, alguna duda, ya sabes, abajo en los comentarios. Y nada más. Me despido hasta el siguiente vídeo. Adiós.